Yeah, 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 mm, baby, no me llames que yo estoy ocupad Olvidando tus males, yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackead Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yeah Baby, isn't this all crazy? We just met today and I been feeling scary, yeah Maybe it's cause of this place is full of other ladies I don't see anybody else What you do to my mind to make me feel like, feel like this Want you, what you want, girl, you gotta choose Want you, what you want, cause I want you Don't play with my heart cause I don't wanna feel hard She want more, but I know that she gonna move on Bye, bye, that's what I would say if I go Oh, my, did you just make me fallin' low? Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yeah Voy a 180 pa' que suena Resineto, go, go Te distrae y yo te adelanto por la derecha, go Voy a 180 pa' que suena Resineto, ey, ey Te distrae y yo te adelanto por la derecha, mm, mm, mm Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pa' Santo Domingo La Rosalía, mm, je, 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 ey Uh, 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 uh Omega, ey, 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 ey Uh, 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 uh Uh, 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 uh